Bien, bien, bien Te asusté muy bien Te asusté muy bien Dale, dale, dale Dale porque si no te apoyo yo lo hago en la cara Mejor dale Eso no tío Dale pa Dale, dale, dale Seis Siete Ocho, así dos más Nueve, una más Una más Dale Con ganas La puta que te parió Bien, bien, bien El uno y el uno